Hola, muy buen día para todos Bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En este corto video, en el día de hoy Ya se confirmó la fecha Para el 22 de septiembre De la puesta en marcha Del Hard Fork de Basil de Cardano Estas son excelentes noticias Y van a ayudarle a Cardano A darle un repunte A su precio que ha estado Bastante Bastante negativo En los últimos 12 meses Como ha estado todo el mercado Pero ahí se da uno cuenta La gran fortaleza Y el gran poder que tiene Cardano En el mundo cripto En todo el espacio cripto Tiene una comunidad de las más grandes Las más activas Y las más holders que existen Por eso este es Uno de mis proyectos preferidos Y de los que están Incluidos en mi portfolio Sigo comprando Cada vez que baja de precio Sigo comprando Porque sé que Muy fácilmente Cuando todo Entra en funcionamiento Y el mercado se regule Va a repuntar su precio Y va a pasar de los 3 dólares Entonces lo veo de esa manera Recuerden que esto no es un consejo O recomendación de inversión Ni una señal de compra O de venta No soy asesor financiero No soy asesor cripto Entonces Es importante que ustedes Hagan sus propias investigaciones Sus propios análisis Y sus propias confirmaciones Entonces aquí en el canal En la cuenta de Twitter Del mismo Charles Hoskinson Confirma que ya se tiene Para Es posible que sea Antes del 22 Pero el deadline Es 22 de septiembre Aquí ya muestran Las Las grandes Diferencias Que se van a ver De las últimas versiones Como fue Alonso Alonso Blue Alonso Purple Alonso White Recuerden Que eso Tuvo también Una fase De Prueba Ensayo Y error Y puesta en marcha Y puesta en operación Luego vino La fase 2 La versión 2 Que era Plutus Babash La era Babash Y esta es Ya la definitiva Que es Basil Y básicamente Esto que En que beneficia El actual proyecto De Cardano Para que sirve Básicamente Lo que va a hacer Esta Esta actualización Es Ampliar Las funcionalidades Y las características Operativas Para que Se pueda desarrollar Muchas más DApps Dentro de Cardano Aparte de eso También va a reducir Los costos De transacciones Los fees Va a aumentar La velocidad De transacciones Y pues esto Va a redundar También En beneficios Para todo Para todo El ecosistema Y toda la comunidad Aquí nos dejan ver Que Esta actualización De Basils Ya tiene la fecha Confirmada Para el 22 De septiembre O antes Y que fue Dada esta fecha Por el grupo Directamente De Cardano La cuenta De ellos Es Input Output HK Si la quieren Seguir Dentro de Twitter Aquí también En Cointelegraph Fue anunciada Entonces Esto ya es una realidad Aquí lo muestran Con Con las grandes Características Que se vienen Entonces Es un 1.75% Más Más bloques Creados En la Mainnet Si Tiene 25 Cambios La actualización Está Mejorando 25 Aspectos Y esto Representa Un 80% De la liquidez De ADA Entonces Para el tema De DApp Se va a fortalecer El desarrollo Como les Se los decía Hace un momento Y El Nodo Es la versión 1.35.3 En este momento Está corriendo La 1.34.3 Y Estos son Los principales Aspectos Que viene A Ofrecer Esta actualización Este Hard Fork Quería Quería Contárselos Porque Ya es una realidad Se tiene la fecha No se había tenido fecha Por eso No había hecho Este video Quería contárselos Muy rápido Y Estar pendientes Es porque Este Hard Fork Es muy posible Que sea Un excelente Indicador De El precio Sobrevalorado Que tiene En este momento Cardano Cardano Debería estar Mucho más alto Está en este momento En 0.46 Centavos De dólar Tenganlo presente Tengan también presente Que El El Máximo Histórico Que tiene Cardano Es de Dólares Si 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 lo vemos En la temporalidad De un año Cardano Tuvo un máximo Histórico De De Tres Dólares Casi Tres Dólares 2.7 Y en este momento Está en 0.46 Es muy factible Que haga Un Por 7 X El precio De Cardano En una línea De tiempo Vuelvo y repito Que Para Los Stakers O Holders Estas son Muy buenas Noticias Porque Es poder Comprar Cardano A precios Del 2016 2017 Y Los que Siguen Creyendo En este Proyecto Como yo Y Seguimos Apostándole A que Esto Tiene Un Enorme Futuro Por La Funcionalidad Que Tiene Las Características Los Servicios Los Valores Agregados La Blockchain La Seguridad La Escalabilidad La Interoperabilidad Y Todos Los Desarrollos Que Se Vienen Ahorita Por El Grupo Desarrollo Cardano Tiene La Blockchain Con Más Desarrolladores De Aplicaciones Trabajando En Ella Es La Blockchain Con Más Gente Trabajando En Desarrollo Entonces El Futuro Realmente Desde Mi Punto De Vista Es Muy Promisorio Y Eso Es Lo Que Quería Contarles En Este Video Muy Corto Nos Vemos En La Siguiente Entrega Un Feliz Día Para Todos Siguiente